Frenadeso Noticias. Cuatro minutos destinó el discurso del presidente Laurentino Cortizo, tres de ellos para los que creyó era un análisis del contexto nacional. Veinticuatro segundos para emitir dos propuestas. En primer lugar, un discurso que se constituye en un irrespeto a la población en la medida que parte señalando que él no tiene agendas ocultas. El pueblo está en la calle, no puede haber agenda oculta en un pueblo que se moviliza frente a una profunda crisis de carácter económico. Señaló que iba a congelar diez productos. Hay que recordar que el decreto ejecutivo ciento sesenta y cinco de dos mil catorce apenas llegó el presidente Cortizo redujo ocho productos dejándolo en catorce y este año que prorrogó lo que se ha denominado control de precios de emergencia, que desde el principio ha sido una falacia porque mantiene una estructura oligopólica en la distribución de los alimentos, quedó reducido a ocho productos. ¿Qué es lo que va a integrar en los diez productos? Los que quitó. ¿Cuáles son esos productos? ¿Constituyen garantía de los requerimientos calóricos y nutricionales de la población? Cuando se está hablando de salchichas, de mortadela, de tuna, de coditos, de macarrones. Esa es la lógica de una población que aspira a la vida digna, a la vida sana. Volvemos nuevamente a los irrespetos. ¿Atiende el 4% del incremento de la inflación que estamos viviendo? Eso no es lo que estaba esperando el pueblo panameño. En materia del combustible, dice, nos vamos a reunir con los grupos distribuidores, tres grandes distribuidoras, en plena crisis y después de la crisis, ellos han estado generando ganancias netas por encima de los veinte mil millones de dólares, pero se sigue favoreciendo esa estructura oligopólica. No responde a la lógica que tiene una población que aspira a que se reduzca el precio, se congele el precio del combustible, pero no se quiere afectar a los grupos oligopólicos de la distribución del combustible en este país. Es el pueblo humilde y trabajador el que tiene que seguir cargando con el costo de la crisis. Eso no constituye respuesta. La alianza Pueblo Unido por la Vida señaló medidas concretas, claras, directas, que beneficien a la mayoría de la población panameña, pero quedan ausentes problemas fundamentales, el de los medicamentos, el del abastecimiento los medicamentos y sus precios, el tema de aumento general de salario, queda el tema de seis por ciento del Producto Interno Bruto para la Educación, no dio respuesta a los treinta y dos puntos que viene demandando la población panameña. Veinticuatro segundos destinó abordar la respuesta a la que aspiraban cuatro millones de panameños. Constituimos el mismo proceso deshonesto, irrespetuoso, irreverente, que sólo revela ineficacia. El pueblo no tiene agenda oculta, el pueblo está en las calles y lo que está exigiendo es un cambio en la política económica que lleva adelante el presidente de la Frenadeso Noticias.